Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Hola, sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Bienvenidos. Hola maestra, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Listos para aprender inglés, right? Listos. Ah, muy bien. Muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por estar a tiempo. Gracias por tener la camarita encendida. A los que ya la tienen encendida, es un placer verles. Y me alegro que estén aquí ya listos y con todas las energías. Yo sé que es fin de semana y es como que preferirían tal vez estar descansando, right? But aquí estamos y vamos a tratar la manera de que la clase sea muy participativa para que no se aburran, right? Así que espero que todos estén dispuestos siempre a participar porque that's the idea. Ok, ¿alguien ya ha recibido clases de inglés antes? Ok. Deli. No. No, yo no. ¿Los demás no? Marcela también. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No. ¿Nadie más? Ok. No se preocupen que aquí yo voy a empezar desde lo más básico, right? Y a los que ya han recibido clases de inglés les va a servir como un repaso y a los que se les haga más fácil, por favor, traten de ayudar a sus compañeros. Alright? Remember, somos un equipo y aquí no se trata de que ay, yo, solo yo voy a aprender. No, la idea es que aprendamos todos. Ok? Así que everyone, my name is Clarissa. I will be your teacher en este nivel. Si tienen preguntas, tell me. Y cuando no entiendan un tema, también díganme. Yo no soy enojada. Don't worry. Así que yo con gusto les puedo volver a explicar. Así que siempre que tengan dudas, just tell me. Si quieren que les repito otra vez, perfecto. Díganme y yo se los vuelvo a explicar. Yo sé que esta es la primera clase, así que vamos a ir, like, combinando, ok? No les voy a hablar full in English, así toda la clase, porque no me van a entender. Right? Así que lo vamos a ir haciendo de una forma gradual. Poquito a poco les voy a ir como que hablando más en inglés, un poquito más en inglés, hasta que ya podamos hacer la clase full in English. Right? Pero don't worry, vamos a ir de manera progresiva. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que palabritas que ya se aprendieron en inglés, ya digámoslas en inglés. So, for example, si ya se aprendieron a decir buenos días, ah, good morning, ok? Ya nunca volvamos a decir buenos días. Vamos a decir solo, good morning, ok? Good morning. Yes. Excellent, very good. Así que ya la siguiente clase, ya no digamos buenos días. Vamos a decir, good morning. Good morning. Excellent. Very good. Very good. Exactly, that's the idea. Very good. Ok, let's see. No sé exactamente cuántos van a ser en esta clase porque no sé si se van a lograr conectar todos, pero yo creo que ya está la mayoría. Así que vamos a comenzar. Everybody, again, bienvenidos a todos. Qué gusto verlos. Y empezamos. Les voy a compartir la presentación de PowerPoint. Me avisan si todos la pueden ver, please. Sí, maestro. Yes? Sí. Yes. Excellent. Very good. Thank you. Well, este es el inglés principiante. Estamos en el módulo uno. Como les digo, la clase va a ir siendo progresiva. Poquito a poco les voy a ir hablando más en inglés, más en inglés y así sucesivamente, ok? Yo sé que ahorita es primera clase. No les puedo hablar full en inglés, así que no me van a entender. Así que vamos a ir de manera progresiva. Hoy es February 11th, ok? Remember, esta clase va a durar tres horas, ok? Así que vamos a tratar de hacerlo bien participativo. Voy a explicarles primero en qué consiste el curso, cuáles son algunas de las reglas que hay que seguir, ok? Ok, and para empezar, les voy a hablar un poquito sobre mí, pero así rapidito. Soy licenciada en traducción e interpretación del inglés y ya tengo alrededor de cinco años, más o menos, enseñando el idioma. Así que espero poder ayudarles cuando ustedes tengan dudas. Repito, si ustedes tienen alguna duda, si no me entienden, si quieren que les explique otra vez, tell me que con gusto lo hago, alright? Así que, alguna de las reglas que tienen que seguir. Remember, hay una plataforma, estuve revisando y veo que algunos ya ingresaron a la plataforma. ¿Hay alguien que no haya podido ingresar a la plataforma aún? Yo aún no he ingresado. Ok, vaya, para los que no han ingresado a la plataforma, everyone, let me explain you. Van a enviar un link a su correo, right? Y en ese link es que ustedes van a ingresar a este sitio web. Les voy a mostrar ahorita para que se les haga más fácil. Ok. Esta es la plataforma. A ustedes les van a mandar el correo con el link de este sitio web y ustedes solo tienen que iniciar sesión. Ahí les van a decir que es con su correo electrónico y con la password que es genérica, básicamente del 1 al 5. Luego les van a enviar un correo de confirmación. Ustedes van a su correo, reciben el correo de confirmación y solo le dan clic. Ahí abren el correo, ahí les van a mostrar cada paso. Así que esta es la plataforma. Look. La plataforma está dividida en cinco secciones. Así que la idea es, hoy vamos a ver la sección 1. Cuando ustedes vean ya terminemos la clase, ustedes tienen que trabajar en las tareas de la sección 1. ¿Vale? Luego mañana veríamos la sección 2. Y así ustedes van completando las tareas que les va a ir funcionando para practicar. Luego en la sección 3 vamos a tener un examen. Ustedes completan la tarea, pero también completan el examen. Luego vamos a la sección 4, más tareas para que ustedes practiquen. Y la última sección, volvemos a tener un último examen final. ¿Ok? Básicamente eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Es como obligación. ¿Ok? Así que tienen que tratar la manera de completar siempre los ejercicios. ¿Ok? Todos tienen que hacer la plataforma. Todos. Y tenemos que tratar la manera de obtener arriba del 80%. Si el ejercicio les salió mal, tratemos de volverlo a hacer para obtener una mejor puntuación. ¿Ok? Así que para los que no han podido ingresar, revisen siempre su correo. Please. Estoy viendo que Johanna no escucha. Todos me escuchan. ¿Everyone? ¿Sí? Vaya, vamos a... Sí. Sí, vamos a tratar de ayudarla. Ok. Vaya, eso es con respecto a las tareas. Repito, tienen que completar la plataforma. Please. No es opcional. También con las evaluaciones, remember, son dos exámenes los que están en la plataforma. ¿Ok? Pero también la asistencia es evaluada al igual que la participación. Please. Ahora, ¿cómo vamos a mantenernos aquí en la clase? Remember, siempre, por favor, su micrófono tiene que estar apagado. Siempre. Cuando ustedes quieran participar, encienden su micrófono, participan. Pero luego lo vuelven a apagar. Porque si todos los micrófonos quedan encendidos, se va a ver como que mucha interferencia. Así que, please, siempre asegurémonos de que nuestros micrófonos estén apagados. ¿Ok? Siempre. Ahora, cámara encendida, por favor, eso es bien importante, porque con la cámara encendida me doy cuenta que si de verdad están acá. Otra cosa muy importante es su nombre completo. En su perfil, aquí de Zoom, tienen que colocar su nombre completo, tal y como aparece en el Dewey, así es como necesito que coloquen su nombre. ¿Ok? Porque al final vamos a revisar la asistencia para ver cuántos minutos se conectaron y ahí es donde aparece el registro. Si usted no coloca su nombre, no vamos a saber que era usted. Así que, please, todos ahorita, vamos a revisar quiénes tienen su nombre completo ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Veo que algunos sí tienen su nombre completo. Super good. Algunos todavía no. Vamos a ver. Veo por ahí un Juan José. Juan José, necesito nombre completo. Por favor, agregue su apellido. Por favor. Ok. Vamos a ver quién más. Joana Deras, por favor, su nombre completo. Si no saben cómo cambiar su nombre en el perfil de Zoom, ahorita les explico. Váyanse donde está. Pueden hacerlo de dos formas. Si ven en la opciones, en la barra de tareas de Zoom, aparece una opción que dice participantes. En participantes, ustedes van, seleccionan ahí su usuario. Van a ver como tres puntitos por ahí y ahí dice cambiar nombre. Ok. En cambiar nombre y ahí ustedes colocan su nombre completo. Así es como lo pueden hacer. Así que inténtenlo, por favor. Todos. Bien. Ahora sí, estoy viendo ya la mayoría con el nombre completo. Muy bien. Asegúrense, please. Esto es algo que tienen que hacer en cada clase. Asegurarse de que tengan su nombre completo. Bien. Let's see. Todavía tengo un par. Ana Panameño. Joana Deras. Claudia Chicas. Por favor, nombre completo. Estoy viendo ahí, alguien dice Samsung SM, please. Cambien su usuario, nombre completo, please. Ok. Bien. Una vez que ya estén, quiero ver, creo que la mayoría ya está con su nombre completo. Very good. Now, vamos a revisar la asistencia. Yo voy a pasar asistencia dos veces en la clase, al inicio y al final. Ok. Así que cuando escuchen su nombre, simplemente van a decir present. Ok. Así que necesito escucharlos cuando digan present. Necesito ver su cámara encendida cuando digan present. Porque así me doy cuenta que de verdad ustedes están acá. Vamos a empezar. Vamos a ver. Veamos. Aida Estefany Ramírez. No, Aida Estefany Ramírez. Ok. Álvaro Moisés Molina. No, Álvaro Moisés Molina. Ok. Ana Angelina Regalo. No. Ok. Ana Berta Panameño. No. Ella está entrando ahorita. Yo soy Ana Berta Panameño. Ah, ok. Y ella no puede entrar. Angelina no puede entrar. Ah, ok. Se está instalando ahorita. Ok. Thank you. Thank you. Very good. Bueno. Ok. Let's continue then. Vamos a ver. Blanca Yamilet Portillo. Blanca Yamilet Portillo. Carlos Alberto Carpio. Remember everyone. Todos con micrófono apagado. Solo el que vaya mencionando me dice presence, please. Ok. Carlos Andrés Arias. Carlos Leonardo Martínez. Presente. Ok. Very good. Claudia Marilyn Chicas. Present. Very good. Cristian Alberto Santos. Present. Very good. David Enrique Fuentes. Delmi Johanna Deras. Delmi Johanna Deras. Diego Ismael Calderón. Diego Ismael Calderón. Ok. Eduardo Enrique Guzmán. Present. Very good. Evelyn Araceli Reyes. Present. Ok. Fátima Yanely Pineda. Present. Ok. Francisca Rebeca López. Present. Very good. Hazel Saray Cruz. Present. José Emilio Morales. Present. Present. Very good. José Francisco Aguirre. José. Remember. Mantengamos micrófonos apagados, please. Juan José Guevara. Present. Okay. Marcela Estefany. Present. Present. Thank you. Mario Riquelmi García. Mario Riquelmi García. Okay. Thank you. Let's see. Let's see. Marlice Guisela Martínez. Present. Present. Okay. Marvin Ulises Navarro. Present. Thank you. Máximo Martínez Alvarenga. Máximo Martínez. Okay. Let's see. Nilsson Baltazar Guevara. Nilsson Baltazar Guevara. Pedro Antonio Chavarría. Sonia Guadalupe Chávez. Y Yancy Tatiana Sandoval. Okay. Vamos a ver. ¿Hay alguien a quien yo no mencionara? ¿O a todos los mencioné? Yeah. ¿Seguros? Okay. Vaya. Vamos a comenzar entonces. Everyone. Remember. Siempre voy a estar revisando la attendance. pero es importante que siempre en la clase no olviden colocar su nombre completo. Okay. Hablando de la asistencia, recordarles, everyone, la asistencia es muy, pero muy importante. Es uno de los requisitos más importantes si ustedes quieren permanecer en el programa. Okay. La asistencia debe ser del 80%. Eso significa, básicamente, ustedes tienen que conectarse todos los días, pero conectarse las tres horas que dura la clase. Si ustedes se conectan, por ejemplo, se conectan hoy, pero solo se conectaron una hora, ustedes no van a obtener el porcentaje completo. Tienen que conectarse todo lo que dura la clase. Okay. Si se les presenta una emergencia, yo sé que eso sucede, pero de verdad que sea solo porque si es una emergencia sumamente importante. Pero si es solo porque, ay, hoy no me quiero conectar. No. All right. La asistencia tiene que ser mínimo el 80%. Okay. Remember, la clase dura 180 minutos. Ustedes tienen que estar conectados los 180 minutos. Okay. Remember, esta es una gran oportunidad para ustedes, pero hay que sacarle provecho. Okay. ¿Preguntas hasta el momento sobre el programa? Ajá. No hay preguntas. ¿Seguras? Bien. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera saber por qué están estudiando inglés. ¿Qué los motiva a ustedes a estudiar inglés? Quiero saber los motivos del por qué ustedes están acá. Vamos a ver algún voluntario que me diga por qué están aprendiendo inglés. Sí, buenos días, Tichel. Adelante, Francisco. Pues, en mi persona, creo que porque el programa no lo exige, pero estando en los Estados Unidos es una, como le digo, no es obligación aprenderlo, sino que es una necesidad. Se convierte en una necesidad, más que todo, y ahora en día, en el futuro, siento que el inglés es parte de nuestra vida cotidiana. Muy bien, excelente. Gracias, Francisco. Vamos a ver, veo que Blanca Yamilet levantó la mano. Y, okay, Álvaro, Álvaro Molina también, vamos a ver. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí. En algún momento me sentí súper incómodo, tanto así que había en los lunches, había reuniones y decían, any question? Sí, alguien tenía preguntas, y yo, hay cosas que entiendo, ¿verdad? Pero, pues sí, de bachillerato lo aprendí, y decían, hay preguntas, y en una ocasión le dije yo al manager que si podía ser específico con nosotros o poner a alguien que hablara español, porque las indicaciones eran nomás para los de habla inglés, y nosotros los salvadoreños nos quedábamos súper perdidos, y a mí, a veces me gusta poner la carita así, ¿verdad? Como que no sé, pues. Entonces, esa es una de las razones, principalmente es por trabajo, que yo quiero aprender, y con la ayuda de Dios que lo voy a lograr, aunque estos mecanismos de Zoom y tanto Lean y todo eso, me va a costar, pero yo lo voy a lograr primero, Dios. Y así va a ser, y yo sé, yo sé que a veces manejar las aplicaciones nos cuesta un poco, pero para eso estamos, para ayudarles. Gracias. Así que cuando, cuando sientan que, miren, me está fallando esto, o no sé qué hacer, díganos, pueden escribirlo, ahí está el grupo de WhatsApp, ahí, ahí vamos a estar todos dispuestos a ayudarles. Saludos, decimos. Ok. Now, vi Blanca Yamilet, también levantó la mano, así que por favor, díganos, ¿por qué está estudiando inglés? Va a levantar la mano, dice, yo no entiendo. Ajá. Díganme. Adelante. Adelante. Ah, su micrófono está apagado, Blanca. Aquí. Ahora sí. Es muy importante porque a veces uno le están diciendo las órdenes que, de lo que está diciendo, está dado en ti, entonces yo siento que es muy importante aprender este idioma. Lo es, muy bien, muy bien. Y, sí, Johanna Deras, adelante. Su micrófono, por favor. Ahora, buenos días para todos. Buenos días. Es muy importante, es muy importante saber más que todo lo básico del inglés, ¿verdad? Porque, por lo menos, donde yo estuve, más que todo cuando iba al comedor es que me costaba un poquito. Sí, había aprendido un poquito en Duolingo, porque de hecho sigo practicando en Duolingo, pero no es lo mismo. No es lo mismo y sí es bastante importante. Lo básico, más que todo, porque, pues como muchos dicen, a veces nos insultan en inglés y como nosotros no sabemos nada, nosotros solo sí decimos, sí. Sí, y sí, o sea, bueno, es bonito porque nos hayan dado esta oportunidad de aprender acá. Es bonito aprender y por si volvemos a ir, pues ya tenemos una forma más que todo para entendernos ahí, ¿verdad? O sea, qué es lo que dicen o cómo expresarnos nosotros si algo no nos parece. Correcto. Eso es todo de mi parte y gracias. Excelente, gracias. Así es, a todos. Yo sé que ahorita vamos a tratar la manera de ir aprendiendo rápido, ¿verdad? Y al menos la idea es que ustedes puedan entender lo que les están diciendo, pero que también ustedes puedan conversar. Imagínense, ustedes están ahí en la cafetería y van a almorzar con alguien, que ustedes puedan tener una conversación, que ustedes puedan ir a un restaurante y pedir la comida en inglés, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos a tratar de usar esta clase enfocada en escenarios que a ustedes les puedan servir, que son los escenarios que ustedes van a estar utilizando. Veamos, Claudia, vi que levantó la mano, adelante. Sí. Claudia Marini. Hi. Good morning. Good morning. Sí, la verdad que este es un buen idioma y es muy básico hoy en día, pues, por lo menos aprender dos para empezar. Si nosotros tenemos la capacidad, podemos aprender mucho más, pero sí nos ayuda mucho porque llegando al aeropuerto de Estados Unidos, ya el español ya no se habla mucho. Entonces, lo básico tendríamos que saberlo y lastimosamente algunos solo vamos con el ok, porque como lo dijo otro compañero, se nos daban instrucciones y nosotros solo decíamos ok, ok. Y no entendíamos lo que nos estaban diciendo y no entendíamos lo que nos estaban diciendo y a veces por señas es que entendíamos cómo nos hablaban nuestros líderes allá en ese país y sí es muy importante. La verdad es muy importante y vamos a aprender. Excelente, that's the attitude. importante, algo que mencionaba ella y su compañero. Ah, cuando nos decían, hay preguntas y todo decía así como que no, no, ok, todo bien. Bien, aquí en la clase no quiero que hagan eso, ok. Si aquí en la clase yo les digo ok, ¿entendieron? A veces por pena decimos sí, pero más perdido. No, aquí no, alright. Aquí sí quiero que ustedes sientan toda la libertad de decir, teacher, ¿sabe qué? Yo no entendí, ok. Yo me siento perdido. Perfect, porque yo les voy a volver a explicar, ok. Si yo doy la instrucción de lo que van a hacer y les digo, ¿se entiende la indicación? Y si no entendieron la indicación, tell me. A veces por pena no decimos y posiblemente son varios los que no entendieron. Así que no, si tienen dudas, si no entienden, please. Aquí sí, díganme, mire teacher, yo no entendí, ok. Please. Y veamos, también tengo Carlos. Vamos a terminar con, no, sorry, Christian. Christian Alberto, tell me. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you. Pues fíjese que yo en mi persona quisiera aprender el inglés porque en el aeropuerto se nos dificultó bastante. Por lo menos el grupo donde yo fui, nosotros andábamos súper perdidos. No íbamos para qué lado agarrar, ¿verdad? Porque llegando a Estados Unidos los aeropuertos son súper grandes. Y todos hablaban inglés y uno, y nadie podía hablar inglés. O sea, se nos dificultó mucho, bastante diría yo, en esa forma, en los aeropuertos. Por eso sí, no, por esa parte sí quisiera aprender el inglés, es importante. Very good. Y lo van a aprender, everyone. Ya van a ver, la idea es que entre más practiquen, más rápido van a aprender. Pero sí necesito que todos pongan de su parte, ¿ok? Aquí en la clase necesito que todos intenten participar, que todos tratemos la manera de estar bien pilas. Así que yo sé que el horario no es fácil. Ahí un cafecito en las mañanas, ¿ok? Si les da sueñito, cafecito ahí a la par, comida no les digo que tengan porque pues cómo van a estar practicando si tienen comida. Pero con un cafecito a la par, no problem, ¿ok? Les voy a mandar ahorita en el chat de WhatsApp, en el grupo, cómo se ve la barra de tareas de Zoom. Ahí ustedes van a tener diferentes opciones. Donde dice reacciones es donde ustedes básicamente pueden levantar la mano, ¿ok? Ahí se los estoy mandando para los que nos cuesta un poquito cómo funciona Zoom. Se los estoy mandando ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí donde dice reacciones. Ustedes van a esa opción y ahí es donde ustedes pueden levantar la mano cuando ustedes tengan una pregunta. Si les cuesta hacer esa opción, simplemente encienden su micrófono y me dicen, Teacher, I have a question. Y yo con gusto les ayudo, ¿ok? ¿Encontraron la opción de levantar la mano? ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bien. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo las herramientas de Zoom, las herramientas de la plataforma. No se me vayan a desmotivar. No worries. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo. Y así vamos a ir aprendiendo muchas, muchas cosas más. Pero no se vayan a desmotivar. Bien. Comencemos entonces. Entonces, vamos a comenzar con estas frases que nos van a servir en la clase. Ahora, bueno, bueno, vamos a ver. Quiero ver primero, quiero ver sus cuadernos. Vamos a ver si tienen ahí donde van a apuntar. A ver, muéstrenme sus cuadernos. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Adelante? Yo no oí eso de lo que... Yo no oí lo que acabas de mandar. Bien, espérate. Para levantar la mano. No se preocupen. Si no podemos encontrarlo, no se preocupen. Cuando ustedes tengan una pregunta, solo abran su micrófono y me dicen que tienen una pregunta. ¿Ok? No se preocupen. Bien. Ahora, les voy a pedir cuando ustedes vean algo en la presentación. ¿Señorita? Sí, Carlos. Sí, yo levanté la mano, pero no me salió nada. Entonces, cuando usted dijo para que hiciéramos preguntas antes de pasar a este tema ya que los está metiendo. Ajá, vaya. No problem. Sí, yo lo que quisiera saber es si también mañana vamos a tener clases o solo hoy. No, vamos a tener clases los sábados y domingos. ¿Ok? De nueve de la mañana a doce del mediodía. Sábados y domingos. Ok. Gracias. You're welcome. Ok, esas son frases que nos van a servir en la clase. Everyone, pueden escribirlas o pueden tomarle captura de pantalla como ustedes deseen. Look, la primera es, what does, da-da-da, mean? Esta pregunta quiere, cuando nosotros no sepamos qué significa una palabra, así es como la podemos preguntar. Y esto les puede servir también a ustedes cuando ya estén allá. Imagínense que su, de repente el encargado, su supervisor, le dice una palabra, por ejemplo, le dice, water. Les preguntan, do you want water? Y nos quedamos, yo no sé qué es water, ¿verdad? ¿Qué me estará diciendo? Entonces le preguntamos, what does water mean? Y ahí estamos diciendo, ¿qué significa water? Así que, what does water mean? O imaginémonos que en lugar de water viene su supervisor y le dice una palabra, for example, um, glasses. Ok. Y nos quedamos, yo no sé qué significa la palabra glasses. Entonces, entonces yo le pregunto, what does glasses mean? Ahí estamos preguntando, ¿qué significa esa palabra? Cuando estemos aquí en la clase, si de repente ustedes ven una palabra que no conocen y no saben qué significa, ¿cómo me van a decir? What does, da-da-da-da, mean? What does, me dicen la palabra y luego, mean. Otra palabra, otra frase que les va a servir mucho es, I'm sorry, can you repeat that, please? ¿Qué creen que estoy diciendo aquí? Can you repeat? ¿Alguien tiene una idea? Disculpe, ¿puedo repetir, por favor? Correcto. Exactamente. Cuando yo esté explicando algo, si ustedes no me escucharon bien, ustedes me dicen, I'm sorry, can you repeat that, please? Cuando estén en Estados Unidos y venga alguien y les diga algo y ustedes no escucharon bien, no le entendieron bien, ajá, ¿cómo le van a decir? I'm sorry, can you repeat? Can you repeat? That's the one. Can you repeat that, please? No olvidemos la palabra, please. Very good. Ok, también, en lugar de decir, can you repeat, también podemos decir, can you say that again? Ahí básicamente estoy diciendo, si lo puede decir otra vez. Ok, can you say that again, please? And the last one. Este es muy útil, everyone. Can you explain the activity again? Cuando ustedes no entiendan la indicación, les dicen, vamos a hacer esta actividad, alright? Y dan la instrucción y no entendimos. ¿Qué vamos a decir? Can you explain the activity again, please? Y estamos diciendo, puede explicar la actividad otra vez. Así que, please, estas frases, quiero que las estemos utilizando en la clase. Cuando ustedes no me entiendan, I'm sorry, can you repeat that, please? Si no me escucharon y necesitan que yo lo diga otra vez, can you say that again, please? Yo di una instrucción, pero no me entendieron. Teacher, can you explain the activity again, please? Ok, así que estas frases, tratemos de usarlas desde ya. Ya no digamos, teacher, repita, por favor. No, tratemos de decirlo en English. ¿Se entienden estas frases? Everybody? Yes? Yes. ¿Ya las copiaron? Yeah. Yes. Yes? Ok. Very good, very good. Así que, no quiero escuchar esas frases en español, please. Now, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver la section one. Así que, el primer topic is, nice to meet you. A ver, ¿qué significa? Varios me dijeron, nice to meet you. So, what is the meaning? ¿Qué significa? Mucho gusto. Very good. Excellent. So, nice to meet you. Es cuando conocemos a alguien. Aquí tenemos una conversation. Y quiero dos voluntarios para leer. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Yo. Ok. Escuché a Christian y Marcela. Ok. Christian, usted va a ser Rob. Marcela, usted va a ser Sandra. Go ahead. Rob, adelante. Ok, Christian. I'm sorry. I'm sorry. Casi no alcanzo a distinguir las letras bien ahorita. Ok. Me avisa si les alcanza a ver, si no lo hago un poquito más grande. Sí. Por favor, si puede hacerlas un poquito más grande. Ok. Give me a second. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Give me a moment. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Hello. Hello. I am Roy Jones. Young. 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 Hi. I am Sandra Davis. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Thank you. Very good. So, cuando conocemos a alguien, la primera es decirle, hello. Right? Hello. 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 ¿Qué significa el am? What are you saying? Soy. Ah, exactly. So, for example, aquí en la clase yo les digo, hello, am Clarissa Rivera. Right? So, ¿qué me contestarían ustedes? Hi, I'm Clarissa Rivera. Hi, I'm Clarissa. Hello, my name is Christian. Very good. Ajá. ¿Y después? Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, y entonces yo les contesto. Nice to meet you. Or, nice to meet you, too. Okay? Nice to meet you. Vamos a hacer esa práctica ahorita. Vamos a saludar y ustedes me dicen, am, y luego su nombre. Okay? Vamos a ver. I'm going to pick, vamos a comenzar con Fátima Pineda. Hello, Fátima. Hello, teacher. Good morning. All right. Vamos a simular la conversación que acabamos de ver en la presentación. So, hello, I'm Clarissa Rivera. Hello. ¿Su nombre? Fátima Pineda. All right. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Excellent. Okay, vamos a ver ahora con... José Francisco Aguirre. Okay. Hello. I'm Clarissa Rivera. Hello. I am José Francisco Aguirre. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Very good. Very good. Okay, let's see. Vamos a ver con... Francisca Rebeca. Hello. I'm Clarissa Rivera. Hi. My name is... No, no. Sorry. I'm... I'm Carlos. Okay. Otra vez. Otra vez. Hello. I'm Clarissa Rivera. Hi. I'm Rebeca López. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Okay. Uno más. Vamos a ver. Mario García. Hello. I'm Clarissa Rivera. Hello. I am Mario Riquelmi García. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Siempre respondemos con nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Very good. Así es como comenzamos una conversation. Excellent job. Now, veamos otra conversation. I need two volunteers. ¿Quiénes van a leer ahora? Two volunteers. Okay. Aquí tengo... Vamos a ver. Marcela y Carlos. Oh, sorry. Gisela es. Sorry. Okay. Gisela, usted va a ser Sara. Carlos Leonardo, usted va a ser Matt. Adelante. Good morning, Sara. How are you? Good. How are you, Matt? I am fine. Thank you. Very good. Ok. ¿Qué estoy preguntando aquí? How are you? ¿Cómo estás? Very good. ¿Cómo estás? ¿Y qué contestamos? Muy bien. Podemos decir good. Right? Y luego, cuando alguien les pregunte a ustedes how are you, siempre devuelvan la pregunta. So, how are you? You. Y otra opción es decir, I'm fine. Fine. So, podemos decir good. Podemos decir, I'm fine. Podemos decir excellent. Podemos decir happy. Okay. So, vamos a hacer la misma practice. Yo les voy a preguntar how are you? Y ustedes me contestan. Y luego me devuelven la pregunta. Vamos a ver, vamos a practicar con Eveline. Eveline Reyes. Good morning, Eveline. How are you? Microphone, please. Nice. Thank you. ¿Devolvamos la pregunta? Ahora usted pregunta bien. How are you? I'm very good. I'm fine. How are you? Thank you. Very good, Eveline. Excellent. Veamos. Vamos a ver ahora con Marvin Ulises. Good morning, Marvin. How are you? Good morning. How are you, too? Okay, primero respondemos. How are you? Good. Good. How are you, too? I'm great. Thanks for asking. Very good. Good. Thank you. Okay, ahora vamos con, let's see, let's see, Carlos Andres. Good morning, Carlos. How are you? Good morning. How are you? I'm good. How are you? How are you? Good. Okay, si yo le pregunto, how are you? Ah, that's the one. Excellent. Excellent. Very good. That's the one. Vamos a ver a alguien más. Vamos con David Enrique. Good morning, David. How are you? How are you? Excellent. Okay, I'm excellent. Thank you. Very good. But important, everybody, remember, si yo les pregunto, how are you? Me contestan good o me contestan fine, pero no me contesten con la misma pregunta, porque yo les pregunto, how are you? Y algunos me dicen, hey, how are you? Mmm, primero respondamos y luego volvemos a preguntar, okay? Excellent. Preguntas hasta acá en cuanto a este saludo? Everyone? No questions? Super good? No. Ok, now, let's move on. Remember, ese es solo un pequeño saludo, alright? Ahora, veamos esta conversación. Look at the first conversation. Si yo digo, hi, Pat. Pat es el nombre. Yo le pregunto, how are you? Y me contesta, I'm fine. How are you? Y yo digo, good. ¿Qué más tendría que responder yo aquí? Thanks. Very good. Exactly. I'm good. Thanks. Now, look at the next conversation. Estamos iniciando la conversación y digo, good, Ana. ¿Qué podría decir aquí yo? Estoy saludando. Morning. Ah, good morning. Good morning, Ana. Y me contesta, hi, Dan. Ta, 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 are you? Good morning, how are you? Ajá, very good. How are you? ¿Y qué me contesta? I'm, 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 I'm fine. Very good. Podemos decir, fine. I'm, I'm fine. Thanks. Fine, thanks. Okay. Complete the next conversation. Hello. Ellos están saludando por primera vez. Hello. Ta, 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 Chris Evans. ¿Qué creen que podríamos agregar en cambio? How are you? How are you? My name is. My name is. Ah, very good. Decimos hello, my name is, o decimos hello, am? I am. Chris Evans. Very good. Okay, look at the answer. Hi, I'm Grace Song. Ta, 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 to meet you. ¿Qué podemos agregar acá? Nice. Hello. Ajá. Nice to meet you, Grace. Very good. Ahora, veamos la última conversación. Hello, I'm Sarah. Nice to meet you. Nice to meet you. 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 Very good. Nice to meet you. I'm Alan. Nice to meet you. Very good. So, si se fijan, así es como nosotros podemos tener una simple conversation in English. ¿Ok? Así que, posiblemente en la próxima clase yo les pregunte. Good morning. How are you? ¿Qué me van a responder? Hi. I'm fine. Ajá. I'm fine. Or. I'm good. Well. Excellent. Well. Si están felices me dicen I'm happy. ¿Ok? I'm very happy. Excellent. Very good. Así que, please, cuando les pregunte how are you, ya saben qué responder. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué me van a responder? ¿No? ¿Estamos claros? Claro. Ok. Remember, aquí si tienen preguntas, tell me, porque yo les voy a ayudar. Ahora, cuando ya nos estamos despidiendo, en lugar de decir hello, ¿qué creen que vamos a decir? Bye. 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 Imagínense que ahorita ya nos vamos a despedir, ya terminó el día de trabajo y ya es de noche, así que ya nos vamos a decir good morning, ¿verdad? Nos estamos despidiendo y vamos a decir good night. Bye. Para empezar, si es de noche, podemos decir good night. Good night. Porque ya nos estamos despidiendo, ¿ok? Ya es de noche, ¿ok? Good night. ¿Qué podemos responder nosotros? Good night. Y podemos agregarle have a good evening. Have a good evening. ¿Qué significa eso? Have a good evening. ¿Qué creen que significa have a good evening? ¿Qué te vayan bien? Que tengas una buena... No, que tengas una buena noche. Exactamente. Que tengas una buena noche. ¿Cómo decimos o cómo respondemos? Decimos thank you, you too. Thank you, you too. Cuando la clase... Imagínense que la clase de hoy termina al mediodía. Entonces, yo les digo goodbye, have a good day. ¿Qué me van a decir ustedes? Bye, see you. Thank you, good day. Thank you. Thank you. You? You too. Very good. Very good. Otra forma de despedirnos es diciendo bye, see you tomorrow. ¿Ok? Cuando la clase de hoy termine, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir bye, see you tomorrow. ¿Qué me van a responder ustedes? Bye. Ajá. Bye, see you. Bye, see you. Bye, see you. Bye, see you. ¿Ok? Así que, si se fijan, estas son frases muy útiles que podemos usar en una conversation. Now, everybody, mantengamos los micrófonos apagados. Please, nuevamente. Porque estoy escuchando bastante interferencia. Voy a solicitar que todos me paguen el micrófono. Remember, abramos el micrófono cuando queramos participar, pero luego lo volvemos a apagar. ¿Ok? Please. Now, let's continue. Eso fue en cuanto a saludos. Ahora, veamos estas frases y quiero que ustedes piensen cuál sería la mejor respuesta. Por ejemplo, si yo digo goodbye, have a nice evening, what would be the best answer? ¿Cómo podemos responder? Puedo decir thank you, you too, or good, thanks. What is the best answer? Thank you, you too. Thank you, you too. Thank you, you too. Thank you, you too. Very good. So, goodbye, have a nice evening. Thank you, you too. Thank you, you too. Okay, now, voy a darles dos minutos y en su cuaderno quiero que vayan, bueno, no es necesario que lo anoten, solo leanlas y analicen cuál sería la mejor respuesta. Les voy a dar dos minutos para que las lean y piensen cuál sería la mejor respuesta. ¿Ok? Ok, ahorita solo analícenlas, piensen cuál sería la mejor respuesta y luego vamos a revisarlas. Léanlas y analicen cuál sería la mejor respuesta. Si hay una palabra que no entiendan, please tell me. Ok, ya las leyeron, ya analizaron cuál sería la respuesta. Sí. Alright. Ok, veamos la número dos. Hey, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo responderíamos? Good, gracias. Good, gracias. Good, gracias. ¿Tendría sentido si yo digo, see you tomorrow? No. No, ¿verdad? Tomorrow, mañana. Exactamente. Así que, por favor, si de repente alguien a ustedes le dice, hey, ¿cómo estás? ¿Tendríamos que decir? Good, bien. Good. Good, thanks. Excellent. Ok, si yo les digo, see you later, ¿qué me responden? Thanks, you too. Ok, have a good day. Ah, ok. Have a good day. A good day. Excellent. Ok, see you good, exactly. Ok, imagine si yo les digo, hello, I am Emma. ¿Qué me dirían ustedes? Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, very good. Me gusto. Nice to meet you. Imagine si yo les digo, hello, I'm Clarissa. ¿Tendría sentido si ustedes me dicen, ah, see you later? No, all right. No tendría sentido. Así que decimos, nice to meet you. Nice to meet you. Ok, si yo les digo, good morning, ¿qué me dirían? Good morning. Excellent. So, si se fijan, es bien fácil de aprendernos las frases que son para saludar y para despedirnos. Pero hay que estar, hay que estar bien atentos y poner atención para saber qué es lo que nos están diciendo. Ok. Preguntas, everyone, con esas frases. No? No hay preguntas. Hello, hello. No. Carlos, ¿usted tiene una pregunta? Yes. Este, lo que a mí me cuesta bastante es, este, pronunciar las palabras. O sea, la lectura de lo que es, este, las frases. Vaya. Con respecto a la pronunciation, eso es algo que vamos a estar practicando aquí en la clase. Ok. Así que no se preocupen. Lo que les voy a pedir, everyone, es que siempre cuando les cueste una palabra, repítanla y repítanla y repítanla. Para que así se les pueda hacer más fácil. Ok. Solo, bien, continuemos. Vamos a ver. Estas frases las vamos a seguir practicando durante todas las clases. Así que para mañana, espero que todavía se acuerden. Y si sienten que les cuesta la pronunciación, lo vamos a seguir repitiendo. Ok. Don't worry. Now, let's continue. Neil, ahora, vamos a ver un topic. Eso fue el greeting, fue los saludos. Vamos a ver un poquito de grammar, ok. Un poquito de gramática y vamos a ver los possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Los possessive adjectives son los que me indican a quién le pertenecen las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono aquí, significa que, ¿de quién es el teléfono? Es mío, ¿verdad? Entonces voy a decir, my, por ejemplo, my cell phone. Estoy diciendo mi teléfono. Ok. Vamos a ver, ¿qué tienen ustedes ahí que sea de ustedes? Díganme, por ejemplo, my pencil. Very good. Ajá. ¿Qué más? My pencil. My pencil. Very good. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ahí? My cell phone. Very good. Excellent. Ok. My pencil. Very good. Very good. Ahora, si el objeto le pertenece a ti, ¿cómo vamos a decir? Vamos a decir. Your cell phone. Your. Very good. Ok. Vamos a decir your. Your cell phone. Si el teléfono es de él, ¿cómo diríamos? His. Ok. Todos repitan. His. He's. 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 Ella. Si el teléfono es de ella, vamos a decir. Sí. Hair. 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 Ok. Si estamos hablando, por ejemplo, de un objeto o de un animal, imagínense que yo tengo un perro, por ejemplo, un perro, por ejemplo, y mi perro tiene un juguete. Entonces, ¿de quién es el juguete? Vamos a decir. It. 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 Ahora, digamos que el teléfono es de todos nosotros. Es nuestro. How can I say that? Vamos a decir. Our. 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 Y si el teléfono es de ustedes, yo digo. Your. 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 Show. Y si el teléfono es de ellos. They. 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 Okay. So, one more time. ¿Qué significa my? My. Mío. Mío. Right. Mi teléfono. Mi. 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 Si es de ti, vamos a decir. Tú. Your. 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 Nice. Okay. Veamos. Si el teléfono es de nosotros. ¿Cómo vamos a decir? Oh. Yes. Es de nosotros. We. We. Vamos a decir. We. 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 Ah. Vamos a decir. Our. Ahora, veamos la diferencia. Micrófonos apagados, please. Micrófonos apagados. Todos. Okay. I. Es. Yo. Right. Yo. ¿Cómo digo yo? Digo. I. Okay. Esa es la diferencia. En cambio, my. Significa. Me. For example. Mi teléfono. ¿Cómo diría mi teléfono? My. Cell phone. Okay. Micrófonos, please. Estoy escuchando muchos micrófonos abiertos. Thank you. Veamos la diferencia. Quiero que se fijen en la diferencia entre el pronoun y el possessive. Un pronoun es el nombre. For example, I significa yo. Okay. Okay. My significa me. Es decir, que es mío. You. ¿Qué significa you? Tú. 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 Y si el teléfono es tuyo, vamos a decir. Your. Your. ¿Cómo digo él? He. He. ¿Y cómo digo que el teléfono es de él? His. 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 ¿Cómo digo ella? She. She. ¿Y cómo digo que el teléfono es de ella? Her. Her. ¿Cómo digo eso? It. Exactly. ¿Y el possessive para eso es? It. Is. It. ¿Cómo digo nosotros? We. 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 ¿Cómo digo nuestro? Our. Our. ¿Cómo digo ustedes? You. 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 Y si es de ustedes, ¿cómo digo? You. You. Your. Your. ¿Cómo digo ellos? They. They. ¿Cómo digo suyo? De ellos. They. They. They're. Exactly. So, esos son los possessive adjectives. Okay. Ahora, veamos una pequeña practice. Aquí tengo los pronouns y aquí ustedes me van a completar con el correct possessive. Si estoy hablando de I, ¿cuál va a ser el possessive para I? Am. 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 What is the meaning of bike? Bicicleta. Exactly. So, ¿de quién es la bicicleta? De mi bicicleta. Very good. My. Bike. Am. Ahora, si hablo de you, where is the possessive for you? Your. Your. Okay. Ok, tus manos, si estoy, si estoy, si estoy, si estoy hablando de él, oh, ¿qué es el significado de las manos? Manos, exactamente, así que, tus manos, si estoy, si estoy hablando de él, si estoy hablando de él, si, 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 si that's the one hair coat cuando hace mucho frío necesito un coat so que es coat exactly very good estoy hablando de it what is the possessive adjective it's it it's eyes what is the meaning of eyes ojos good job okay we what is the possessive for we our very good our school if i'm talking about day what is the parents what is the parents what is the parents okay so parents is when we say parents okay parents how to say parents it's a relative relative okay so relatives is like for saying family or parents but parents only is my mother okay very good yeah yes excellent okay siempre pedirles everyone micrófonos apagados please micrófonos micrófonos siempre recordemos mantenerlos apagados contestemos y luego lo apagamos contestamos y lo apagamos please now veamos otra practice con esto de los possessive adjectives y esto va a ser un poquito más de speaking ok veamos imagen que yo les hago esta pregunta what's your mother's name de quien estoy hablando de mi mamá exacto y que necesito saber yo de su mamá el nombre el name ok si estoy estoy hablando de mamá estoy hablando de i you she she he o de quien estoy hablando mother is entonces yo quiero saber el nombre como me responderían a su nombre es okay everybody what's your mother's name what's your mother's name what is your mother's name her name is amanda very good ahora cambiamos what's your father's name what's your father's name how's your father's name how's your father's name how's your father's name ah aquí vamos a decir his his because estamos hablando de a ben his name is his name is carlos very good his name is carlos for example he his name is felipe his name is felipe very good Ahora, Bet's friend, ¿qué es el significado de Bet's friend? Mejor amigo Muy bien Si su mejor amigo es una mujer, ¿cómo diríamos su nombre? Her name is Alejandra Muy bien, su nombre es Alejandra, por ejemplo Pero si su mejor amigo es un hombre, ¿cómo diríamos? Su nombre es Nicolás Muy bien, su nombre es Nicolás, por ejemplo Ok, ¿alguien más? ¿Qué es el nombre de Bet's friend? Respondan, ¿qué es el nombre de Bet's friend? Muy bien Ahora bien, ¿qué es el nombre de Bet's friend? Her name es Clarissa Clarissa Ah, muy bien Quería ver si se acordaba Her name is Clarissa Her name is Clarissa Now, eso es lo que quiero que se aprendan, everyone Ok, quiero que se aprendan que si están hablando de una mujer, decimos hair Si es un hombre, decimos he's Ok Very good ¿Preguntas according to this topic? Her No questions No Ok, hagamos una practice Ok, hagamos una practice I will ask Vamos a ver To Hazel Sarayi Hello, Hazel Hello Ok, Hazel What's your mother's name? Eh Eh Corina, él sabe bien Ok, vamos a decir his or hair name? Hair His or hair name? Hair Ok, otra vez, vamos a ver Let me share again the presentation La pregunta Hazel es What's your mother's name? ¿Cómo respondemos? Vamos a decir Her name is Her name is Corina Corina, very good Ok, Hazel What's your father's name? Her name is Ok, ahí ya no decimos hair, decimos His name Name is José Very good That's the one That's the one Thank you, Hazel Ok, vamos a ver I'm going to ask To Eduardo Enrique Hello, Eduardo Hello Ok, Eduardo What's your father's name? Her name is Elda Ok, can you repeat? Her Is Elda Be careful Father Father's name Is Exactly Exactly He Ajá He's He's Is His Is Luis Ok His name Is Luis Luis Very good Very good So everybody Remember Si yo les pregunto por el nombre de ella Decimos Her name is Si yo les estoy preguntando por el nombre de él Decimos His His Name Is Ok, les voy a pedir que copien las preguntas Please Copienlas Y copien la forma en como pueden responder Ok Porque estas van a ser preguntas que siempre les voy a estar haciendo Imagínense que ustedes llegan allá a otro país Lo primero que les van a preguntar Ok, ¿Quién es tu supervisor? What's your supervisor's name? Entonces van a decir Ah, si es una mujer Ah, her name is Bla, bla, bla O si es un hombre Ah, his name is Bla, bla, bla Ok ¿Quién es el encargado? Ah, his name is Ok Es importante que aprendamos a decir eso Ok Así que Copy the questions Y copien la forma en como las pueden responder ¿Ya las copiaron? Yes Yes Excellent Ok Bien Si ya copiaron Cómo responder Hagamos otra practice Voy a preguntar A los que tengan la cámara apagada Les voy a preguntar Juan José Guevara Juan José, hello Hola, muy bien, teacher Ok, Juan Tell me What's your best friend's name? Repeat, please What's your best friend's name? What's your best friend's name? Ah, what's your best friend's name? Ah, what's your best friend's name? His name His name His name Is His Ajá ¿Cómo se llama? Amalia Ok Si es Amalia Es una girl Es una woman So vamos a decir His or hair 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 Woman Woman Significa mujer Ajá Entonces, otra vez Juan What's your best friend's name? Sería Hair Nice Hair His Amalia Perfect That's the one Very good job Ay, veo que ahora ya encendieron las cámaras Ajá Very good Very good Ok I'm going to ask To Álvaro Molina Ok Álvaro What's your mother's name? Microphone Excuse me Her mother is Antonia Ok Her name Her name Is Antonia That's the one Very good Very good Marcela Estefany What's your father's name? His name Is Carlos Perfect Very good Practiquen estas preguntas Repito En las siguientes clases Se las voy a volver a preguntar Y tenemos que saber Cómo responder Ok Very good Preguntas Ok Everyone No hay questions Ok Lo que son Excuse me Clarissa Adelante Lo que son como abreviaturas En qué momento se utilizan en estas preguntas ¿Cuáles abreviaturas? Digamos que quiero El don El uso del don Ah Mister Y todo eso Ok No se preocupen Que eso ya lo vamos a ver Un poquito más adelante Don't worry Ya lo vamos a ver Ok Thank you You're welcome Ok Antes de verlo Vamos a ver otro topic Carlos Leonardo Tiene una pregunta Do you have a question? Y si por ejemplo Quisiéramos preguntarle a alguien ¿Cuál es el nombre de tus padres? Very good ¿Con qué adjetivo lo haríamos? Excellent Imagine Everyone Vamos a colocar esa pregunta Super good Imagine Que yo estoy hablando aquí con Carlos Y yo le quiero preguntar a Carlos ¿Cómo se llaman sus padres? Ok So Vamos a decir What En este caso Como estamos en plural Decimos What are Your Parents Names Look Aquí le estoy preguntando ¿Cuáles son los nombres De tus Padres? What are Your Parents Names Entonces ¿Cómo sería la respuesta? Ah Ok Estoy hablando de mis padres Es decir Estoy hablando de ellos ¿Cómo respondería? ¿Cuál creen que voy a usar? They They Podemos decir Their names are Y ahí me dicen For example Ana And Luis For example Ok What are Your Parents Names Ah Their names Are Ana En Luis Aquí decimos Their Porque estoy hablando de Ellos De mis padres Alright Their names are Ana En Luis Understood Yes Preguntas hasta acá Everyone Ok Ok Now Les voy a hacer esas preguntas Después Así que Practíquenlas Please Ahora Veamos algo Que es el Alphabet Yo sé Yo sé que algunos Ya se lo pueden Algunos todavía se acuerdan Pero por los que no No se preocupen Aquí lo vamos a ver ¿De alfabet en inglés? A, B, D, D, E Ajá Very good G, G, E, G, M, M, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, S, Y, Z Ah, very good Very good Ok Ahora I'm going to play the audio Van ir escuchando la pronunciation Ok Y todos vayan repitiendo Para que se acuerden The first one Listen A Ajá A A A A B E C C C D D D A E E E C E Ok E F F F F F F F G G G G G H H H H H H H Ok Nos vamos a quedar Hasta ahí Vamos a practicar Solo la primera línea Así que Díganme la letra Que les voy a señalar ¿Cómo era esta? C E C E G G G G E 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 Vamos a tener cuidado con esta En esta se me están equivocando Ok E E E E E E How about this one E 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 Ok Very good Very good Ok Ya está la primera línea Vámonos a la segunda línea E E E E E Repeat Repeat E 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 Ok Detengámonos ahí Otra vez Les voy a señalar unas letras Y ustedes me dicen What is the pronunciation? Gay J J O O O K K K I I I I I P P P Very good Very good Volvemos a esta ¿Cuál era la pronunciation? E E E E E Be careful Be careful ¿Y esta? I E E E Ok Siento que con las vowels Es con las que nos estamos confundiendo Así que la voy a sombrear también Ok Be careful Be careful Ok Sigamos a la tercera línea A A La tercera línea U U U R U R R S S Y U U U U U V W W W X Y Y Y Y Ahora En la última La sexta V Tiene que unir sus dientes Y que es libre V Z Ok Vamos a ver Quedémonos hasta ahí Everybody Repitan la letra que les voy a señalar Q Q Ajá Q U U U U X X X R 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 Ok Vamos a sombrear esa Porque aquí se me están equivocando R Ok Q U Y Y Y Y Y Y Let's stop there Let's stop there Vamos a practicar la que más nos costaron Otra vez What is this? E E Ah, very good A A A I R R R R R That's the one Very good Very good That's the alphabet No, es más fácil Para otros Es un poquito más difícil Pero la idea Es irlo practicando Ahora ¿Cuál es el propósito De practicar el alphabet? Lo que quiero es que ustedes Quedan de leer What do you know Hombre Ok Vamos a revisar esta conversation Necesito que todos apaguen el micrófono Please Ok Look I have a conversation here Vamos a poner un audio Y vamos a escuchar la conversation Ok Escuchen bien la pregunta Escuchen bien Cómo responde Y luego vamos a practicar Si no logran escuchar el audio Me avisan Pay attention What's your name? Catherine Revelli How do you spell Catherine? C A T H E R I N E Thanks And your last name? R A V E L L I Ok ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál fue la segunda pregunta? How How do you spell? How do you spell? Cómo se deletrea Exactamente Esta pregunta es muy importante Así que aprendanse esto How do you spell? Ok Deletrea Exactamente Ahí estoy preguntando Cómo deletreas Cómo deletreas Catherine Cómo deletreas Por ejemplo Yo les podría decir Cómo deletreas Rivera Cómo deletreas García Cómo deletrea Ramírez Ok Y cuando ya me han deletreado Yo ya sé cómo se deletrea el nombre Ahora quiero saber cómo se deletrea el last name ¿Qué es last name? Un nombre Apellido Apellido Ok Ok ¿Cómo se deletrea el nombre? ¿Cómo se deletrea el nombre? Catherine And ¿Cómo se deletrea el nombre? ¿Cómo se deletrea el nombre? Voy a necesitar voluntarios para que lean esta conversación ¿Quién quiere leer? A ver, voluntarios para leer, por favor Cómo se deletrea el nombre? Cómo se deletrea el nombre ¿Cómo se deletrea el nombre? Ok Sorry ¿Otra vez? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo se deletrea el nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Otra vez ¿Qué es tu nombre? Ok ¿Giselle? Giselle Martínez Oh, sigamos el espele Aquí, este, justo como está aquí Catherine Ravelli How do you speak Catherine? C-A-T-H-E R-I-N-E Thank you, and you Last name? R-A-B-E L-L-I Very good That's the one That's the one So, así es como quiero que ustedes Deletreen tanto su name Como su Last name Vamos a hacer una pequeña practice Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio Acá les voy a colocar un audio Y ustedes van a escuchar Diferentes deletreos Y ustedes tienen que seleccionar What's the correct Answer, ok Ops, let's see, let's see ¿Pueden ver el ejercicio? Can you see the exercise, everyone? Yes Ok Yes, yes Look, en la primera question Tenemos tres nombres que son muy parecidos For example Tengo Amy Amy And Amy So, si se fijan They are very similar Pero ustedes van a escuchar Cómo lo deletrean Estas personas Y ustedes van a seleccionar What's the correct answer? Ok Ok, así que ahí en su cuadernito ¿Cuál es el nombre correcto? Ustedes van a seleccionar La respuesta correcta En su cuaderno Solo van a escribir Si ustedes consideran Que la respuesta es A O si la respuesta correcta Es B O si Ustedes solo lo van a ir escribiendo Ok Comencemos con la number one Pay attention Todos micrófonos apagados Please Para evitar interferencias Pay attention One Hi My name's Amy Can you spell it, please? Yes It's A M Y Ok What is the name? What is the correct answer? Letter A B Or C B B C B Are you sure? C Ok Algunos dicen letter B Otros letter C Voy a poner el audio otra vez Escuchen Traten de prestar mucha atención Micrófonos apagados, please Micrófonos off, everyone Pay attention One Hi My name's Amy Can you spell it, please? Yes It's A M Why C C C C Yes Letter C Amy Remember ¿Cómo suena la M? M M M Se escucha ese M Right? Very good Ok Ok Micrófonos apagados Vamos con la letter 2 Please Number 2 Pay attention Everybody Microphone soft Here we go 2 Hi I'm Luke Can you spell it, please? Yes It's L It's L U K E Thank you Aha What is the correct answer? B I love B Is letter B She said L U K E Ok Letter C Ok Number 3 Let's pay attention Question in the number 3 3 What's your name? It's Carrie Can you spell it, please? Yes It's K E Double R Y Thanks Ajá La C La C La C C C C Ok Letter C Correct Ok Pay attention here ¿Qué pasa cuando tengo La doble letra? Por ejemplo Aquí tengo doble R How can I say that? ¿Cómo digo doble R? Doble R Double Very good Double R ¿Qué pasa si tengo doble S? How can I say that? Double S Double S Very good Ok Vamos con el number 4 Everybody Pay attention in the number 4 4 Hello I'm Anthony Can you spell it, please? Yes Yes It's A N T H O N Y La A How can I say A A A A A Very good That's the correct one Anthony 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 Se llama Mi Buña Very good Very good Ok Number 5 Pay attention everyone Number 5 5 5 5 Hi My name's Jenny Can you spell it, please? Yes It's J E Double N Y B Ok B B B B Are you sure? B B B Yeah Very good Very good So if you see No es como tan difícil, right? Solo tenemos que ir prestando mucha atención al spelling Easy or difficult? ¿Cómo sienten este ejercicio? ¿Fácil o difícil? Easy or difficult? Easy 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 Very easy Very good Excellent Ok, vamos a hacer una practice más Así que en esta practice voy a tener 5 names Hay 5 personas acá ¿Qué quiero que hagan? Quiero que ustedes presten atención, please En cómo deletrean los nombres Y ustedes los van a ir escribiendo, ok? Y luego vamos a ver si ustedes lo escribieron correctamente Así que voy a colocar el audio Hoy no lo voy a ir pausando Vamos a escuchar los 5 nombres Y ustedes los van escribiendo Si se quedaron en uno Dejen el espacio Y siguen con el number 2 Luego voy a repetir el audio Para los que tuvieron problemas para entenderlo Comenzamos Pay attention Listening Spelling names How do you spell the names? Listen and check the correct answers 1 Your name is John Lee? That's right And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N Ok, thank you 2 Sarah Brown Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A Got it, thanks 3 My name is Stephen Jones Thank you Stephen, that's S-T-E-V No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N Oh, excuse me S-T-E-P-H-E-N That's right 4 Your name, please It's Catherine Simpson Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N Thank you, Ms. Simpson 5 And what's your first name, please? It's Chris Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S Chris with a K Chris with a K Thanks All right Copiaron los nombres? Yes? Yeah Ajá, ¿en lo demás? ¿O quieren escuchar el audio again? Can you repeat, please? Very good No problem Voy a colocar el audio otra vez Sí, otra vez, porque no Yes, no worries Teacher, es que se escucha un poco distorsionado Ok No se escucha un poquito bien Yo y John Solo y Steven John y yo John y Steven, oye Ok, let's do something Let's do something Se los voy a deletrear yo Para que se escuche un poquito más claro Ok John, Simpson y Herrero Ok I'm going to spell it Se los voy a ir deletreando yo Así que please pay attention Vamos a hacerlo así Para que no se distorsione el audio Ok, let's start with the number one The number one is John J O N John J O N Ok Number two Vamos con el number two Sarah Brown S A R A Otra vez S A R A Sarah Brown Number three Vamos con Stephen Johns S T E B H E N Otra vez S T E B B H E N Stephen Johns Number four Number four Number four Catherine Simpson K A T H R Y N Again Again A T H R Y N And let's go for the last one Chris Smith K K R I S Again K R I S Chris Chris Smith All right Ahora sí los copiaron Everyone Do you got it? Yes Okay Let's see Number one Volunteer for spelling the first name How do you spell John? How do you spell John? J O N Very good Si lo copiaron de esta forma Is Correct Very good Excellent Okay Number two Sarah Brown How do you spell it? S A R A Very good Excellent Si lo copiaron así Is Correct Number three Stephen ¿Cómo copiaron Stephen? Spell it S T E B H E M Like this Ten Seguros No H H Ok Otra vez S T H T B B B H A A A Like this Yes Yes Ok En lugar de la V Tenemos una letter P P That's the only one Stephen Ok So Corrijan please Si colocaron con la letra V Is with the letter P So P H E And Ok vamos con la next one Catherine Simpson ¿Cómo lo copiaron? Volunteer For spelling How do you spell Catherine? No copiaron ese? My goodness No No Esas dos me quedé Una última dos No pude ser K K Ajá A Ajá T T T Tocan A Ajá R Y Ok R Y And And Yes Catherine Yo sé que esta es una forma muy different A la que estamos acostumbrados Right But That's the one Catherine And the last one Smith Ajá ¿Cuál era el nombre aquí? Quiz Ok Spell it Es Ok K M K R I S I S Chris 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 With a K Excellent Very good Very good Ok ¿Cómo se sintieron ese spelling? Easy or difficult? Difficult 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 Really? Ok Difficult Difficult Ok But Vamos a seguir Practicing Ok Ahora Yo Yes Yo solo Sara Y Chris Pude Escribir bien Alright Pero guys Esta es la primera clase Alright Igual También Pude escribir Very good No problem No problem No problem Ay Me equivoqué El primero Y el último No es Stephen Ok Stephen La mayoría En Stephen Quizás Alright Yes No Yo en Stephen No me equivoqué Porque tengo El sobrino Alright Ok But But Is the first Class So Giselle Do you have a question? Veo que tiene la mano levantada No No Sorry Vamos a hacer una pequeña practice Everyone Vamos a practicar estas questions Con sus classmates Pay attention everyone Con sus classmates Quiero que ustedes le pregunten What's your name? ¿Cómo responderíamos? My name Ajá My name is Y ahí ustedes le dicen My name is José José For example Ah My name is Ana Me permite que agarre una llamada Por favor Ok Yes Go ahead So Dicen su nombre Luego Vamos a hacer la siguiente pregunta For example Si su compañero dice Ah My name is José Perfect Ok Luego le vamos a decir How do you spell José? Ok How do you Deletreas Exactly How do you spell José? ¿Y cómo deletreamos José? Vamos a ver Ajá J O S E Very good Ahora La siguiente pregunta es Thanks And your last name Aquí vamos a decir Cómo deletreamos El last name En el caso de José José What is your last name? Ganusa Sorry? Ganusa Ok How do you spell Your last name? Spell it Ajá Ganusa Spell it Deletrelo Sería G A M M Or N No N O N M U U ¿Cómo digo la U? U U U Ajá Es A No 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 I No 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 Esa es la I Everyone Everyone C B C C A C Ok Now Pay attention Volvamos otra vez a la practice Yo le digo What's your name? Ah My name is José Ganusa Ok Ok Yo le voy a preguntar How do you spell Primero el nombre José Ah Y él deletrea su nombre J O S I Luego Yo le pregunto Ok Yo le digo Thank you Or Thanks Ahora Quiero saber Cómo se deletrea el apellido Y le voy a decir Ain't your last name Y él me contesta Ah G A N U S G Ok Vamos a hacer esa pequeña practice Les voy a mandar este script En su En su Whatsapp Pero Quiero que presten mucha mucha atención En este pequeño detalle Aquí Quiero que todos utilicen su propio nombre O mi Su propia información Y vamos a generar como que si esta fuera una real conversation Vamos a decir Ok My name is Y ahí dicen todo su nombre Ok Quiero que digan su primer nombre Y su apellido En mi caso sería Clarisa Rivera Clarisa Rivera Ok ¿Cuál sería la siguiente pregunta? How do you spell? ¿Qué vamos a poner aquí? El apellido El nombre Ok El nombre No Completen la pregunta How do you spell? Clarisa Very good How do you spell Clarisa? Y yo se los deletreo Y les voy a decir C-L-A-R-I-S-A Ahora quiero saber mi apellido Y ustedes van a decir And your last name Y yo les voy a decir Ok R-I-D-E-R-A Ok ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Yes Everyone Bien Les voy a mandar entonces esta imagen al grupo de Whatsapp Y a través de esta imagen es la que quiero que ustedes tomen de ejemplo All right Ahí quiero que ustedes se vayan fijando en cómo lo van a hacer ¿Preguntas hasta acá everyone? No No questions? Are you sure? No Ok Very good Vamos a contestar entonces Se las estoy enviando al Whatsapp Give me one second Ok I already send it Can you see it? Yes Yes Vaya En la imagen está en blanco Porque la idea es que ustedes contesten con su propia información Vamos a ir a los grupos Ahorita los voy a mandar en grupos Ustedes van a estar en parejas y van a practicar Ok Ahora escuchen bien Les va a aparecer una opción que dice unirse a los grupos Ustedes solo se unen Y ahí va a estar su compañero Para que ustedes practiquen Primero, por ejemplo Si yo tengo a Álvaro y a Marcela Ellos van a estar en un grupo, por ejemplo Viene Álvaro y Álvaro le pregunta La primera cuestión sería What's your name? Y Marcela, ¿qué le va a responder? Marcela le va a decir Ah, my name is Y solo le dice Marcela Y ahí le dice su apellido O lo que Si ella quiere usar Stephanie El que ella prefiera Y entonces Álvaro le va a decir How do you spell? Y ahí le dice el nombre Luego el apellido Cuando terminen Cambian Y viene Marcela Y Marcela le va a preguntar a Álvaro Ok What is your name? Y Álvaro responde Ah, Álvaro Molina Y así sucesivamente ¿Se entiende la actividad? ¿Se entiende cómo va a ser la actividad? Sí ¿Todos seguros? Si no me entienden Díganme y les vuelvo a explicar Yo Lo que no puedo es meterme al WhatsApp Para seguir lo que es la línea Ok Entonces Cópienlo en su cuaderno No problem Oye El que acaba de decir eso del teléfono Que no entiende eso Solo baja la venta que tienes arriba Y luego te metes Y no se te corta la llamada Ok Ahorita lo busco Muy bien Te cayó el mensaje Entonces Solo hace Como que vas a bajar Para ver lo demás De lo que tiene arriba Como que le vas a dar brillo A la pantalla del teléfono Y allí te va a aparecer el mensaje Te metes ahí Y no te corta la llamada Ok Muy bien Excelente Juan José ¿Tienes una pregunta? Que tiene un grupo de WhatsApp Creo que yo no estoy Vaya A los que no estén En el grupo de WhatsApp A su correo Les tendrían que haber compartido El link Para que ustedes se unan al grupo ¿Verdad? En el link que mandaron Ahí aparece Donde te pueden unir al grupo Exactamente Sí Ok Vamos a platicar entonces Si no pueden ver el grupo Again En la conversación Ok Perfect Ok Ok everyone Vamos a las salas Please Necesito que todos Entren a las salas Y que todos Y que todos Practiquen Así que en este momento No quiero que nadie Esté hablando En Spanish No quiero que ustedes De letreen así como que La S No Tenemos que decir S Ok Así que vamos a practicar Everyone Si ustedes tienen dificultades Me avisan Y yo les ayudo Ok Let's go Vamos a los breaking rooms Todos entren No quiero que ni el chino No quiero que ni la No quiero que ni la No quiero que ni la Ok. What's your name? Marlis Martínez. My name is... My name is Marlis Martínez. Ok. Name es nombre, sería. Name es nombre, sí. Ajá. Entonces, ¿te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que la conversación iniciaba, what's your name? Y aparecía el nombre y el apellido. Luego usted pregunta, ¿cómo se ve? Eh, le trae a Marlis y luego... Ajá, pero Martínez, me decís, es, es, what's your name? Sería Mar... Marlis. Ah, Marlis. Ah, yo te estaba escuchando Martínez, perdón. No, Marlis. Ah, ok, ok. I'm sorry. Ok. Oh, no, el problema. Empecemos. Ok. Hello. Hello. What's your name? My name is Marlis Martínez. How do you spell? Ok. M-A-R-L-A-C-E. Thank you. And your name? Ok. M-A-R-T-A... No. I, 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 sorry. I-N-E-S. Sí. Ok. Thank you. Ah, no. Ok. What's your name? My name is Marcela. Marcela. How do you spell Marcela? M-I-R-C-E-L-I. Ay, ay, ay. Yo también las confundo. Sí, esas no confundan las vocales. Sí. Thanks. And your last name? C-A-S-O-L-A-H. H. 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 Ok. Ahorita creo que tenemos que esperar hasta que nos saquen. No. Claudia is here. Así que por favor entrevisten, entrevisten a Claudia, please. Ok, Claudia. Sorry. Ok. Adelante. My name is Claudia, chicas. How do you spell Claudia? Ajá. ¿Terminaron? You finished? No. Estaba mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, yo tuve un problema hace rato que me salí y estaban viendo el abecedario en inglés, así que eso no lo pude ver yo. Ok. ¿Carlos y Francisco? Porque el internet es el abecedario. Ah, ok, ok. Ajá, Carlos, Rebeca, ¿ustedes ya practicaron? Yo estaba practicando con Evelyn, pero ella tuvo ese problema en el abecedario. Ok. ¿Y Carlos? Carlos me apareció. Acabo de ingresar. Ah, sí. Ok, intenten practicarlo. Les voy a dar un par de minutitos. Intenten practicarlo. Ok. Ok, está bien. Entonces, Evelyn, vas a practicarlo a vos. Si quieren ahorita, practíquenlo ustedes dos. Yo busco ahorita cómo deletar mi nombre en inglés. Ok. Hagamos algo. Rebeca, usted hágale las preguntas y Carlos responde. Ok. ¿Qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Carlos. C-A-R-L-O-S. Gracias. ¿Y tu nombre es Carlos? M-R. Permíteme. ¿Air? ¿Estás seguro? M-A-R-S-T-E-M-E-C. Ok. ¿Cómo digo la R? R. Ah, ah. R. 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 Y eso es lo que dice. Muy bien. Cuidado. Ok. Ahora, Carlos, usted le hace las preguntas a Rebeca. Bueno. Déjame ver la pregunta que no le he copiado. Perdón. Ok. Pregúntale el nombre. Primero pregúntale el nombre. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Rebeca López. Ok. Pregúntele cómo deletrea Rebeca. ¿Cómo lo hablas, Rebeca? Es R-E-B-E-C-A. ¿Y tu nombre es L-O-P-E-C-A? Ok. Muy bien. Ok. Araceli, ¿estás listo? Hola. Ok. ¿Estás listo? Inténtenlo. Ah, sí, ya. Ok. ¿Quieres que me pregunte alguno de ellos dos? Sí. ¿Quién le va a preguntar a Evelyn? Yo. Excelente. Go ahead, Rebeca. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Evelyn. ¿Cómo se llama Evelyn? E-B-E-L-M. Gracias. ¿Y tu nombre es L-E-Y-E-S? Ok. You can do it. Very good. Ok. Vamos a regresar al salón principal. Ok. Regresemos. Ok. Tiempo. Tiempo. All right. Let's see. Let's see. Ok. Vi que algunos no se unieron a los grupos. What happened? Lo sacó. Ok. Ok. ¿Y los demás? ¿Por qué no entraron? No pudimos ingresar. Yo no pude. Yo no pude. Lo interesé, Tícher, y me sacó. Vaya. Cuando no logré. A mí me habían puesto en la sala once, decía. Pero me salí de ahí. Bueno, me salí. Tícher. Ajá. Yo estaba interactuando con dos personas más porque con la primera persona que estaba interactuando en la sala ocho, creo que el micrófono de ella no funcionaba. Yo pensé que era el mío al principio, pero cuando me pasé a la sala once, ahí sí me funcionó, entonces ahí estuvimos practicando tres. Perfecto, perfecto, perfecto. Yes. Listen, a veces hay muchas cosas que pueden interferir. Por ejemplo, la conexión a internet. Eso puede afectar mucho, ¿verdad? Así que les voy a recomendar, cuando ustedes, por ejemplo, no logren entrar al grupo, de repente no les apareció para unirse al grupo, o los saca de la reunión, o los sacó del grupo, lo que pueden hacer es, sálganse de la reunión y vuelven a entrar. Porque cuando ustedes vuelven a entrar, a mí me sale la opción para yo volverlos a unir a un grupo. ¿Ok? Así que, cuando no se puedan unir, o los sacó, se salen de la reunión y vuelven a entrar. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ahora. Sí, porque a mí lo mismo me pasó, acabo de entrar ahorita, porque me sacó de un solo. Ajá. Sí, lamentablemente la conexión a veces puede afectar mucho. Ahora, de repente va a suceder, y eso se los aclaro desde ya, posiblemente a veces yo los agregue a la reunión, al grupo uno, pero yo veo que en el grupo uno, solo se unieron ustedes, no se unieron sus compañeros, yo los voy a mover a otro grupo. ¿Ok? Entonces, si de repente ven que estaban en el grupo uno, y de repente ya no, ya aparecieron en otro grupo, es por eso, porque yo los moví. ¿Ok? Ok. Ahora, a todos, ¿cómo se sienten? ¿Listos para continuar o ya se cansaron? Bien. A mí la señal aquí no me está sirviendo, se me desconecta bastante. Sí, lastimosamente eso puede pasar, pero esperemos que siga mejorando la señal. Ahora bien, listen, vamos a tener, oigan bien, un pequeño receso, pero ese receso va a ser solamente de 10 minutos. ¿Ok? Vamos a tener, pero, oigan bien, no nos vamos a salir de la clase. Aquí vamos a quedarnos, o sea, ustedes solamente, si quieren, pongan mute, o apaguen la cámara, pero no se salgan de la reunión. ¿Ok? Así que, solo... Tómame un cafecito. Tómense un cafecito. Yo voy a estar... Un coffee. Miren. Un coffee. En pantalla, y en esta pantalla les voy a colocar este reloj. En este reloj va a ir marcando el tiempo. Cuando vean que ya van 10 minutos, entonces, volvemos. Ok. Excelente. Vamos al break, 10 minutos, pueden apagar su cámara, apaguen su micrófono, y luego regresamos. Let's go. 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 Gracias. 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 el break hola hola excelente muy bien excelente que cabalito que cabalito algunos vienen corriendo todavía ok espero que hayan disfrutado el break vamos a continuar ok todavía tenemos bastantes activities que hacer now para continuar voy a revisar la attendance otra vez así que cuando escuchen su nombre díganme present ok vamos a ver comenzamos con Aida Stephanie Ramírez Aida Stephanie Ramírez ok Álvaro Moisés Molina siguen en break oh my gosh ok Ana Angelina regalo yes press oh yes there you are please please enciendan su micrófono y me dicen present para yo poder escucharlos Ana Berta Panameño ok thank you ok Blanca si no mucho puedo hablar ok no worries no worries solo cuando cuando escuchen su nombre solo me dicen present y vuelven a apagar el micrófono ok no problem vaya siguiente vamos con Carlos Alberto Carpio sorry sorry Blanca Yamilet Portillo si ok present present Carlos Alberto Carpio Carlos Alberto Carpio alright Carlos Andres Arias present ok vamos con Carlos Leonardo Martínez present ok ok one moment Claudia Marilyn chicas present ok Cristian Alberto present ok David Enrique present ok Delmi Johanna present very good Diego Ismael Diego Ismael ok Eduardo Enrique present present ok Evelyn Araceli present ok Fátima Yanely Pineda present Francisca Rebeca López present ok Hazel Saray present ok José Emilio present ok José Francisco Juan José Guevara present present ok Marcela Estefany Marcela Estefany present ok Mario Riquelmi present ok Marlis Gisela present teacher solo una cosa fíjese que yo no sé si me salí de la clase mientras estaba el receso no sé si eso me va a afectar en los minutos que he estado en clase pero tuve que volver a poner el link para ingresar ah vaya listen si se salen si les va a descontar un poquito en los minutos pero como la pantalla decía break entonces es ok solo que si tengamos cuidado cuando nos salga de la reunión siempre intentemos entrar lo más pronto posible ok gracias you're welcome ok let's see Marvin Ulises present ok Máximo Martínez Máximo ok Nilsson Baltasar Guevara present ok very good Pedro Pedro Antonio ok Sonia Guadalupe Sonia Guadalupe Chávez Jansi Tatiana ok ¿hay alguien a quien no haya mencionado everyone o todos están en la lista Álvaro Molina Carlos Carpio ok Álvaro aquí está aquí está no problem vaya ok excel alguien más quien no haya escuchado su nombre T-Share tengo un problema tengo un problema ¿qué sucede? mi teléfono no sé qué tiene pero se me descarga bien luego y solo tengo 16 de batería conectémonos hasta donde le alcance Álvaro y la siguiente clase todos tratemos de tener ahí el cargador cerca please para evitar porque remember tenemos que conectar los 180 minutos si nos desconectamos antes ya eso nos va a ir afectando ok algo importante everyone antes de continuar la clase está siendo grabada si de repente ustedes por ejemplo en el caso de Álvaro se va a perder quizás la última parte de la clase la clase va a estar disponible la grabación para que ustedes la puedan volver a ver al menos la parte que se perdieron ok gracias very good excellent ok very good y por acá me dicen que la app consume bastante carga sí definitivamente sí así que para la próxima clase tengamos ahí el cargador para evitar cualquier inconveniente now let's continue with the topic ya practicamos el alfabet please eso es algo que ustedes tienen que continuar practicando todos los días alright ahora hablemos de los personal titles si estoy hablando con un nombre right para mostrar un poquito más de respeto le decimos mister mister ok mister es para hombres eso significa man es para hombres yo remember que el mister lo usamos con apellidos por ejemplo podemos decir mister lópez por ejemplo or digamos que su supervisor su supervisor es de apellido what sandoval for example decimos mister sandoval o podemos decir el nombre con el apellido y decimos mister que mister david lópez for example ok pero si ustedes solo dicen mister david is that correct what do you think mister david se puede decir o no no ok no podemos decir mister david tenemos que decir mister david tenemos que decir el apellido ok sorry así que o me dicen mister lópez o me dicen mister david lópez pero no podemos decir mister con el name mister lópez ahora miss cuando vamos a usar miss miss cuando es una mujer cuando es una mujer sol soltera exactly entonces decimos for example miss y siempre el apellido for example miss martínez for example or miss ana martínez miss martínez o miss ana martínez pero si solo dicen miss ana no porque remember este título solo se utiliza con los apellidos no con los nombres ok así que miss martínez or miss ana martínez miss ana martínez que pasa si la mujer si está casada decimos miss 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 ahí podemos decir miss martínez or miss ana martínez miss 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 si está soltera si la mujer está soltera como decimos miss miss si está casada miss 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 excellent ahora imagínense imagínense que ustedes de repente están hablando con una mujer con una mujer y no sabemos no sabemos be careful con los micrófonos micrófonos imagínense que de repente ustedes están hablando con una mujer y no saben si la mujer está casada o si está soltera entonces es como que híjole ¿cuál voy a usar? si no sabemos entonces usamos el miss ok miss eso es en dado caso que ustedes no sepan si está casada o no for example in my case si ustedes no saben si estoy casada o soltera ¿cuál van a usar? miss or miss 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 entonces miss es cuando ustedes no sepan ok cuando no sepamos now otra vez si es para hombres ¿cuál vamos a usar? miss mister mister una mujer soltera miss miss casada miss 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 y si no sabemos miss 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 ahora también podemos usar otras que son un poquito más formales por ejemplo gentleman ok gentleman gentleman es para decir un caballero right por ejemplo decimos ah el caballero de rojo no sabemos su nombre entonces decimos ah el caballero de allá so decimos gentleman exactly gentleman es súper súper educado usar esta frase así que pueden usarla también para mujeres no decimos gentleman decimos ma'am ma'am repeat ma'am 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 si para autoridades por ejemplo imagínense que ustedes se encuentran con un hombre ese es solo para hombres pero que de repente quieren mostrarle respeto decimos sir 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 ese es como para decir señor pero con mucho respeto ok hagamos una pequeña practice pay attention to this exercise look at the picture vamos a ver look at the first picture ellos están casados y el apellido es smith so vamos a decir el señor smith el señor el señor y la señora smith ah mister mister and miss smith mister ahora aquí tengo garcía bernal cual le voy a colocar a él mister very good mister garcía bernal garcía bernal aquí tengo una mujer gómez en este caso miss porque es soltera o no sabemos si ya se casó entonces decimos miss miss gómez ok imagínense que ustedes ustedes van manejando right y lo detiene un police officer un police ah como le podemos responder al police officer sir 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 very good porque es uno con más respeto de repente estamos hablando con una mujer right y también queremos ser muy educados ¿qué le podemos decir a la mujer? mom mom woman ma'am ok ma'am 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 very good y así es como usamos los titles in english is it clear ma'am yes ¿se entiende cómo usamos los títulos? yes 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 questions yes miss preguntas hasta acá sí yes solo este tenía una duda con el último de donde dice la abreviatura ms men oh men no 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 solo con el último me me retrasé ahí no puse mucha atención en ese estaba mister miss missis y el último regresemos oh regresemos regresemos excuse me eh this one el último this one el último correcto yes ah ok este es como miss miss y se ocupa para hombres casados dios no 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 ok no worries este es solo para mujeres cuando no sabemos si están casadas o no es básicamente el mismo que acá look estos dos son el mismo miss lo único que aquí está abreviado that's it pero es el mismo miss y lo vamos a usar cuando ustedes no sepan si la mujer está casada o si es soltera díganle miss remember que hay mujeres right que si están solteras y le dicen missis se molestan right y dicen no señorita right entonces cuando ustedes no sepan es mejor decirles miss miss exactly no sé si tienen tienen otra pregunta con respecto a los titles eh la del si sombrero como es que se dice man no la del sombrero oh oh gel 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 Another question Another question y ese para que la podemos ocupar teach el gel gel si ok el gel ale es cuando ustedes por ejemplo quieren decir caballero right yo voy al dirigir al público gel gel users pueden decir gel l caballeros gel l so el caballero de allá right gel es mejor que decir ah ese hombre decimos el caballero esto es sobre todo cuando no sabemos el nombre de el señor si decimos Mr. Remember ya sabemos el apellido Mr. López en el caso de que imagínense ustedes no sepan el nombre entonces decimos el caballero ahí es cuando usamos o con el ejemplo de mem es lo mismo, no sabemos ni el nombre de la mujer entonces decimos ma'am very good preguntas hasta acá si una pregunta cuando uno escribe digamos estamos escribiendo nunca olvidarse los los paréntesis que aparecen ahí las comitas que tiene donde dice don y aparece la t apostrophe yes yo escribo una oración y si no pongo eso me ocasiona problemas yes no worries que más adelante a medida vamos avanzando también vamos a ir practicando un poquito el writing pero sí si ustedes se olvidan de esta apostrophe ya se perdió la idea ok eso es bien importante y lo vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando ok let's continue me dijo que se llamaba apostrophe apostrophe en inglés apostrophe yes ok let's continue then ahora vamos a ver un poquito de grammar everybody remember siempre tratemos de tener los micrófonos apagados please vamos a ver este topic este topic lo vamos a seguir viendo desde hoy y más adelante así que no se me vayan a frustrar si de repente sienten que es muy difícil no worries porque lo vamos a seguir practicando y es el verb to be yo sé que algunos posiblemente ya lo saben algunos posiblemente no este verbo to be es como muy famoso en inglés right el verbo to be se puede conjugar de diferentes maneras y qué significa el verbo to be el verbo to be significa alguien sabe ser 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 o también estar es decir que si yo quiero decir yo soy feliz voy a usar el verbo to be exactamente y si yo quiero decir yo estoy en la oficina voy a usar el mismo ver to be exactamente así que vamos a ir viendo cómo vamos a usar este verbo microphones please everybody be careful bien el verbo to be se va a conjugar de la siguiente forma si la oración es afirmativa vamos a decir I am y qué significa el I am yo 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 soy yo soy o yo estoy 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 o estoy very good you are qué significa you are tú eres tú eres o tú tú eres o tú estás exactamente ahora vean la diferencia everyone vean cómo cambia con I voy a decir am pero con you no voy a decir you am vamos a decir you you are you are ahora si estoy hablando de she de he o de it cuál voy a usar is it is is si ustedes si ustedes de repente me dicen ah she are ¿puedo decir eso she are? no no she is is con we ¿cuál voy a usar para we? we are ¿qué dijimos que era we? nosotros good they vosotros they they are ellos right ahora veamos el complement aquí dice from canada ¿qué estoy diciendo aquí? de canada exactly so I am from canada ¿qué estoy diciendo yo soy de canada very good entonces imagínense que yo les pregunto a ustedes where are you from ¿de dónde son? ¿cómo me contestarían? I am from 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 el salvador el salvador very good from el salvador excellent ok así que copien este pequeño cuadrito please esto es cuando estamos en afirmative ya lo copiaron yes excellent so vamos a hacer una pequeña practice si yo quiero decir yo estoy feliz how can I say that I am happy I am happy I am I am happy ok yo quiero decir ella está feliz how can I say that you are happy she is happy happy como digo nosotros estamos en clase how can I say that we are we are we are we are in class very good so very good very good so important cuando nosotros hablamos podemos usar contractions ok entonces en lugar de decir I am podemos decir em ok y usamos una contraction así que I am podemos usar em ok em en lugar de decir you are podemos usar contractions y vamos a decir your lo mismo para he she or it podemos usar la contraction y vamos a decir she's or his para decir we are podemos contract it y decimos we are we are en lugar de decir they are podemos decir they're they're se entiende la contraction yes ok ahora veamos yes de lo que acaba de decir son de las letras amarillas que está al lado izquierdo verdad exactly esto estas son las contractions que podemos usar si se fijan solo le colocamos una apostrofe y le agregamos la terminación del verbo esas son las contractions entonces yo les vuelvo a preguntar ok where are you from ya no me digan I am usen la contraction ¿cómo sería? I am am from El Salvador right entonces pueden pueden decirme I am from El Salvador o pueden decirme am from El Salvador El Salvador excelente ahora ¿cómo decimos en negative it's very easy en negative solo tenemos que agregarle la palabra not not I am from Canada I am not ¿somos de Canadá? I am not right vamos a decir I am not I am not I am not from I am not I am not from Canada ok ¿cómo digo ella no está feliz? ¿cómo digo eso? She is not happy She is not happy ¿cómo digo ellos no están en clase? They are not in class ahora también podemos usar contractions cuando hablamos en negative las contractions son similares al anterior podemos decir I am not I am not or you are not they are not ok así que we are not that's the one podemos usar esas contractions ¿se entiende hasta acá? ¿sí? tell me todas las tilditas que van arriba son los contractions exactamente estas pequeñas comas que ustedes pueden ver acá a eso se le llama apostrophe esas apostrophes son las que me están indicando que la palabra está contractada ok ok very good excellent ok ¿ya lo copiaron? sí sí yes very good sí pero a mí a mí en lo personal me dificulta bastante eso no worries porque aquí lo vamos a seguir practicando ok no worries no worries remember everybody remember everybody ese es un tema que ustedes lo van a seguir viendo no solamente hoy no solamente en este nivel incluso cuando estén en niveles un poquito más altos siempre vamos a volver a repasar este tema con la intención de que no se les olvide ok 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 very good vamos a hacer una pequeña practice everyone look at this i have this i is 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 or are is are for example the number one they si estoy hablando de they ¿cuál es la respuesta correcta? they m is or are are very good they are ok look at the next one it is very hot it is very hot it is very good very hot ¿qué significa hot? caliente caliente very good caliente ok ¿cómo estaba el café? el café is very hot ok sigamos estoy hablando they they are are in love we are in love ok ¿puedo decir I is happy? no no ¿cuál es la correcta? no I am ah muy bien I am happy yo estoy feliz ok it 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 is is my brother my brother is ah ¿por qué uso is my brother? porque estamos hablando de el mi hermano exactly mi hermano mi hermano exactly ahora you ¿puedo decir you and you are you are you are you are you are we are we are we are friends nosotros somos amigos exactly ok pay attention en estas oraciones hoy bla 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 mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños ¿cuál creen que iría aquí? is 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 correct is me ok my car is 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 mi carro nuevo mi carro es nuevo nuevo is my car ok the pizza is 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 delicious ok ahora todos micrófonos apagados please todos les voy a ir preguntando a uno por uno pero please solo el que le pregunte solo esa persona puede responder ok solo el que le pregunte vamos a empezar con david enrique david enrique look at the next picture ¿cuál sería la respuesta? micrófonos david enrique hello they are they are they are very good very good siguiente vamos a ver solo el que le pregunte ahora vamos con hazel sarai hazel the computer is very good the computer is broken very good sigamos fátima fátima pineda pedro okay rebeca she she micrófono micrófono pedro okay ayúdenle christian alberto christian alberto is she is very good very good está mal ella está mal carlos andrés la última the last one you are you are very good you are excellent excellent so si se fijan así de simple es como usamos el verbo to be si yo quisiera que estas oraciones fueran en negative que tengo que hacer not escribir exactly solo tengo que agregarle la palabra not not for example they are not they are not queens or is not not hot very hot very good así de simple entiende como usar el verbo to be yes hasta el momento very good that's the idea vamos poco a poco everyone así que don't worry little by little okay bien vamos a ver ahora ya vimos la afirmative ya vimos la negative ahora veamos un poquito cómo hacer preguntas vamos a ver la question form en la question form lo único que va a cambiar es que el verbo to be va al inicio si se acuerdan en las afirmatives y en la negative primero va el sujeto look primero va el sujeto sujeto en el caso de que sea una pregunta ¿qué va primero? el verbo el verbo el verbo básicamente solo cambiamos de posición posición entonces vamos a tener verbo to be luego el sujeto y luego el complement imagínense que yo les pregunto a ustedes ok everybody are you from canada ¿qué les estoy preguntando? ¿te piensas de canadá? exactamente ¿eres de canadá? ahora ¿cómo vamos a responder? si la respuesta es sí decimos yes yes I am yes I am pero si la respuesta es no ¿cómo vamos a decir? I am no exactly no I am I am not exactly les voy a hacer un par de preguntas y ustedes me responden con yes I am o con no I am not ok everybody are you from Japan ¿qué es Japan? Japón exactly are you from Japan? Japón I am no I don't know ah vamos a decir no I am I am no no ok siguiente pregunta are you students I am I am yes yes I am I am very good remember vamos a decir solamente yes I am I am o decimos no I am not así de simple ok siguiente pregunta veamos ajá go ahead yo tengo o sea yo quisiera saber porque cada oración que dicen fuera bueno que la digan en español para que así uno sepa muchos de nosotros no sabemos dos que tres palabritas ok y vamos mejor perfect perfect entonces en la primera oración are you from Japan? ¿qué estoy preguntando? sí nosotros somos de Japón tú de Japón eres de Japón eres de Japón en la pregunta número uno repito decimos ¿eres de Japón? eres de Japón en la número dos estoy preguntando eres un estudiante ah very good son estudiantes ah yes o no right siguiente imagínense si yo les pregunto are you angry 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 es enojado 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 are you angry? no enojado 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 no yes yes no 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 algunos como no han almorzado dicen yes yes ok ahí va ahí va otra pregunta are you hungry hungry es cuando tengo hambre so are you hungry? yes 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 I am yes very good ya casi no worries ya casi ok so así es como formulamos preguntas primero colocamos el verbo to be y luego el sujeto y luego vamos a colocar el complement ahora otra practice vamos a ver otra oración veamos yo quiero preguntar si ella está en casa ¿cómo podría decir yo? ¿ella está en casa? ¿cómo sería la pregunta? pero no lo oyen ajá ¿ella está en casa? ¿is she in the house? is she is she in the house? podemos decir in the house ¿no? y ella está en la casa ok digamos que digamos que la respuesta es sí ella sí está en la casa so vamos a decir is she in the house? yes 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 ok pay attention here aquí ¿de quién estoy hablando? estoy hablando de ella ella por lo tanto en la respuesta vamos a decir she she imagínense que si yo les pregunto is she in the house ¿puedo responder con un yes I am? ¿sería correcto responder con un yes I am? no no ¿por qué? porque estoy hablando de she ella ella she excellent ok quiero hacer la pregunta ¿ellos son del Salvador? ¿cómo pregunto eso? where are we? are they 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 are we from El Salvador are they very good are they from El Salvador si la respuesta es no from El Salvador not no they are not good job no they are not not very good so así es como hacemos las preguntas primero colocamos el verbo to be luego el sujeto y luego el complemento ojo cuando respondemos si la respuesta es sí primero decimos yes y luego el complemento yes I am yes she is y si la respuesta es no es igual no I am no they are not or no they are not ok ¿se entiende este punto everyone? yes preguntas hasta acá ya lo copiaron pues es la primera vez es algo costoso pero ahí vamos no excellent no worries no worries lo vamos a seguir practicando everyone ahora importante recuerden que tienen la plataforma ok en la plataforma y voy a mostrarles esto para los que todavía no han ingresado la plataforma les va a servir para que ustedes everyone puedan practicar entonces al final de la clase yo sé que primero van a almorzar right pero traten de avanzar en la plataforma se van a la sección uno y ahí les va a aparecer el primer tema right le dan click ahí ah my gosh sorry estaba un poquito lento ya les voy a mostrar otra vez yo ayer disculpen yo ayer me metí en eso me he tirado unos videos de ejemplos ok super good mejor aún pueden ver los videos para que se tengan un poquito más de practice ahora lo que quiero es mostrarles cómo se ve el primer ejercicio pero siento que está muy lento yo no puedo ingresar tichera desde ayer quise intentar ingresar y no puedo yo también yo también intenté ingresar y tampoco no me dio yo estoy lo mismo también que intenté entrar y no pude y qué les aparece que pongamos nuestro correo electrónico y la contraseña que nos han dado pero no sale nada no da ingreso nada vaya hagamos una cosa cuando ustedes tengan dificultades para ingresar a la plataforma necesito que tomen una captura de pantalla y esa la envían al grupo y ahí ustedes dicen miren no puedo ingresar y me aparece esto porque así es como nosotros podemos ver qué es lo que está sucediendo yo lo mandé al que me había mandado esto y me dijo que en media hora lo intentara lo volví a intentar y tampoco pude ok alguien más le da error porque también algo que tienen que tener en mente es que vayan y confirmen el correo en el correo les van a enviar un correo de confirmación right ajá yo no no podía pero le llamamos al al profe al que le dio una conferencia en la noche ajá y y me dijo que iba a tratar de resolver y sí me resolvió el problema que había estado la equivocación y si pude vaya perfecto sí cuando tengan problemas como les digo tomen una captura y envíenla para que se pueda ver qué es lo que está sucediendo y así darles pues la correcta asesoría eh veo que levantan la mano Carlos pregunta yo en lo personal no podía ingresar al portal ese pero me habilitaron para que yo pudiera restablecer mi contraseña y eso lo pueden hacer los demás perfecto restablezcan la contraseña y ustedes ponen la contraseña que a ustedes les parezca mejor para que no tengan problemas ahora bien yo he ingresado al portal ahorita y no me aparece en donde puedo avanzar para seguir practicando vaya listen ahorita lo primero que quiero que hagan todos es que ingresen right una vez que estén adentro solo le van dando clic en el ahorita no se los puedo mostrar porque siento que está muy lento mi sistema pero a donde dice sección 1 solo le dan clic ahí y ahí les va a ir mostrando una serie de ejercicios ustedes lo completan le dan siguiente lo completan le dan siguiente van a ir viendo unos videos a la hora de ver los videos pueden hacerlo remember eso es solo para que tengan una como breve explicación de lo que ya vimos en clase ok sorry Juan José ¿tiene preguntas? para que se le aligere un poquito la computadora si cierra pestañas se le aligera porque lo que pasa es que tiene saturada la computadora ok thank you lo voy a hacer a ver si funciona vaya pero lastimosamente ya casi no nos queda tiempo everyone así que en estos últimos minutitos vamos a ver una conversación para que ustedes se fijen como usamos el verbo to be todos micrófonos apagados please micrófonos apagados alright I'm going to play the audio escuchen la conversación escuchen la pronunciación y fíjense como vamos usando el verbo to be pay attention si no logran escuchar el audio me avisan good morning are you here for an english class yes I am I'm Carmen Rivera ok you're in room B and I'm Jenny are you Jenny Lou no I'm not I'm Jenny Lim am I in room B too yes wait no you're not you're in room G oh no Carmen we're not in the same class ok I need two volunteers quienes quieren leer pues yo quisiera que lo volviera a poner porque a mí no me salió solo se quedó ahí trabado y no me salió ok voy a volver a colocar el audio si no lo logran escuchar los demás si lo escucharon si lo escuché pero lo que la indicación sucedió no no le entendí ok ahorita solo escuchen solo escuchen y fíjense cómo se va pronunciando las palabras that's it ahorita solo es de escuchar lo voy a colocar una vez más pay attention micrófonos 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 como tres minutos good morning good morning are you here for an english class yes I am I'm Carmen Rivera ok ok you're in room B and I'm Jenny are you Jenny Lou no I'm not I'm Jenny Lim am I in room B too yes yes wait no you're not you're in room G oh no Carmen we're not in the same class ok ok ajá ¿quién quiere leer? ok Carlos very good Carlos y Giselle very good ok Carlos usted es Mr. Martin Giselle you are Carmen go ahead good morning are you here from an english class yes I am I'm Carmen Rivera ok you are in room B and I'm Jenny are you Jenny Lou no I'm not I'm Jenny Lim and I am and I in room B too yes why no you are not you are in room G oh no Carmen we are not in the same class very good very good very good very good so veamos las sentences ¿pueden decirme una sentence que esté en question? ¿qué oración está en pregunta? are you here for our english class? esa está en question form are you here very good ¿otra pregunta? ¿hay otra pregunta que pueden ver aquí? are you Jenny Lou very good are you Jenny Lou ¿hay otra pregunta? I am in room B B2 am I in room B2 very good ahora ¿pueden ver oraciones en negative? la última the last one we are not in the same class ¿otra negative? no 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 very good es bien fácil identificarlas ahora I'm going to talk tiempo right mañana vamos a continuar practicando así que solo listen everybody no 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 tiempo para ver lo que son los números así que lo que vamos a hacer es que les voy a mandar al whatsapp les voy a mandar los números en inglés del 0 al 10 right así que practiquenlos para que mañana al regresar a la clase ya lo hayamos practicado y se nos haga más fácil continuar con los temas de mañana ok ok bien tarea ok listen yo no suelo dejar muchas tareas la idea es que su tarea sea la plataforma ahorita lo que les voy a pedir es que para mañana ustedes practiquen el alfabeto ok para que mañana cuando hagamos una practice ya se todavía se acuerden como deletrear aprendanse los números del 0 al 10 y traten de repasar un poquito el tema del verbo to be en affirmative negative en question para que mañana no se les haya olvidado ¿entendido? una pregunta adelante go ahead el 0 ¿cómo se dice? 0 0 0 0 0 0 0 0 vaya mañana lo vamos mañana lo vamos a ir practicando 0 es como como que si vibraran los dientes al pronunciarla la Z 0 0 0 acuérdense del sonido que hacen las abejas ese es el sonido que van a hacer let's see por ahí vi que alguien más tenía una pregunta no sé quién es no no question mañana vamos siempre a la misma hora de 9 a 12 ok así que please los quiero a todos puntuales y con ganas de aprender traten de avanzar en la plataforma para los que no han podido ingresar a la plataforma ya saben tomen un screenshot y mándenlo para que podamos ayudarles ok sí Blanca adelante ¿lo puede compartir su número de teléfono? porque yo no estoy en el grupo ah yeah sure listen si quieren give me a second ahorita aquí en el grupo de whatsapp les voy a compartir el link y con ese link ustedes se van a unir al grupo aquí en el chat de zoom les estoy enviando un link revisen el chat please sí vaya con ese link solo le dan click y ustedes les va a dar la opción de que se unan al grupo de whatsapp sí ahí dice unirse ahí fácil muy fácil sí yo lo encontré excelente y ahí van a ver mi número ahí estoy yo right cualquier question ahí pueden enviarla ahí al grupo yes recommendations please si van a escribir al grupo yo no los tengo agregados a ustedes así que lo que pueden hacer siempre identifíquense for example teacher yo soy Ana López y escriban la pregunta para yo poder identificarlos y así ayudarles entendido everyone ok everyone ok very good ok ahora vamos a ver si se acuerdan como nos despedimos so goodbye have a good day see you tomorrow bye ok very good see you tomorrow goodbye bye bye goodbye see you bye 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 bye